... Gabriel Giurlido habla sobre la implementación de los programas sociales en nuestro distrito que generan igualdad de oportunidades para todos los vecinos. La entrega del microcrédito número 250.000 se hizo en la Casa de Gobierno en el Museo del Bicentenario hace un par de meses y no se había hecho en ningún otro municipio una entrega de tantos microcréditos. Y Lomas es el primer municipio de la Argentina que hace un acto de este tipo con un festejo que significa el microcrédito como restitución de un derecho fundamental. Así que imaginate el orgullo que tenemos como lomenses y como funcionarios que llevan adelante esta política que la primer entrega y que venga la ministra a hacerlo sea en Lomas de Zamora junto con el intendente. ¡Gracias!